La Dirección Seccional de Fiscalía del Magdalena Medio informó que a partir de este mes en 10 municipios de la jurisdicción, en especial Barranco Bermeja, se hará una jornada de recepción de denuncias sobre los hechos que atenten contra el normal desarrollo de las elecciones del próximo domingo 13 de marzo. El cumplimiento al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, ha adoptado los regulamientos de la Delegada para la Seguridad Territorial. La Dirección Seccional de Fiscalía del Magdalena Medio informa que el próximo 10 de marzo se realizará en 10 municipios de nuestra jurisdicción una jornada de recepción de denuncias sobre hechos que atenten contra el normal desarrollo de las elecciones a desarrollarse el próximo domingo 13 de marzo. Las denuncias serán recepcionadas en las sedes de la Fiscalía y los municipios como Barranco Bermeja, Puerto Wilches, Arenal, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur de Bolívar y Yondó. Las denuncias serán recepcionadas en las sedes de la Fiscalía y Unidades de Investigación Criminal de la Policía Judicial en los municipios entre otros entre Pelaya, Barranco Bermeja, Puerto Wilches, Arenal, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Yondó, Antioquia. Esperamos que la ciudadanía participe de manera activa en esta iniciativa que se adopta en el marco del Comité de Priorización y en la Atención al Desarrollo de las Alertas Tempranas en el Magdalena Medio. La Fiscalía habla con resultados. Se espera que la ciudadanía participe en esta iniciativa que se adopta en el marco del Comité de Priorización y en Atención a las Alertas presentadas en el Magdalena Medio.